Gracias. 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 pues va a ser como una consecuencia del actuar de cada una de las personas. Pero en algunas circunstancias, el actuar que tenga una persona o la conducta que vaya a asumir en varias ocasiones, pues no va a ser constitutivo de poder encuadrar esa conducta dentro de los apartados e identificados como autores o como cómpicos. En virtud que la teoría para poder determinar que una persona es autor de una conducta que pueda encuadrarse en un hecho considerado como delito o como cómpicos, pues tiene matices muy particulares que debemos entender y lo cual el día de hoy vamos a explicar. Existen varios criterios para poder explicar las distintas teorías, formas en las cuales se puede arribar a la conclusión de que una persona con su actuar puede ser considerada como autor. Hay algunos criterios que son un criterio denominado excesivo y uno que es llamado criterio restrictivo. En el criterio extensivo, acá lo que va a importar es la relación causal que todas las personas que intervienen o que puedan actuar a un hecho delictivo, sin importar el grado de participación que tengan, se van a ser considerados como autores. El criterio restrictivo, este criterio explica que autores únicamente van a ser considerados como tales las personas que por las características muy particulares de su actuar puedan encuadrar su conducta en lo que la ley prescribe como autores. Primero vamos a hablar que existen algunos límites en cuanto a la teoría de la autoría y la participación antes de concretarnos específicamente en qué debemos entender como autores y qué debemos entender como cómplices. Hay algunas teorías. La primera es la teoría subjetiva. En la teoría subjetiva se establece que los individuos realizan algún tipo de acción que sus hechos, pues, puedan ser constructivos de delito. Hay otra teoría que se llama teoría formal e indica que para que sean considerados como autores las personas que realizan la acción deben realizar o encuadrar la acción estrictamente en lo que establece la norma. Sin importar el nivel de ejecución que hayan tomado dentro del supuesto que establece la ley. Y hay un criterio del dominio del hecho. En el criterio del dominio del hecho es autor quien tiene realmente el poder de realizar un asilo que prescribe la norma jurídica. Únicamente para ese criterio del dominio del hecho es autor quien materialmente ejecuta un acto que está contemplado dentro de la ley penal como la hipótesis normativa para poder calificar un hecho como el mismo. Y hay un concepto finalista que indica que la conducta típica que realicen algunos elementos y en los delitos dolosos únicamente será ser autor quien tenga el dominio final de la acción. Este concepto finalista no aplica para todo tipo de supuestos jurídicos que establece la norma. Solo se va a aplicar en algunos casos pues muy particulares. Revisamos nuestra ley penal material revisemos lo que establece el artículo 36 y nos va a indicar a quien considera la ley penal como autores e indica lo siguiente son autores quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Dos quienes ejercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Tres quienes cooperen en la realización del delito ya sea en su preparación o en su ejecución o con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Y cuatro quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución del delito están presentes en el momento de consumación. Sin embargo solo nos indica los parámetros cuáles la conducta en algún momento puede considerarse como autor a determinada persona. En el primer supuesto en donde indica quien está en parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. No deja lugar a duda que es la persona quien específicamente en el momento lugar y tiempo del delito está presente y con su actuar puede encuadrar su conducta al hecho prescrito por la norma. en el segundo supuesto quienes ejerzan o induzcan directamente a otro o a ejecutarlo el autor no materializa concretamente su conducta o los actos al supuesto penal es decir si el artículo 123 establece el homicidio e indica entre el supuesto quien diera muerte a otra persona prácticamente el autor sería quien ejecuta los actos propios del delito dándole muerte a otra persona pero en este supuesto cuando indica quien fuerza o induzca directamente a otra persona sólo está utilizando a una tercera persona para poder lograr obtener una finalidad que es lesionar un bien jurídico tutelado a esto podríamos indicar que es lo que la doctrina conoce como como un tipo de autoría mediata en la cual esto se va a basar básicamente utilizando otra persona bajo los argumentos que indicamos induciendo prácticamente que la persona que realiza el acto pasaría a ser un actor material y la otra persona pasaría a ser un autor de forma mediata pero un autor de forma intelectual en el tercer supuesto que establece quienes cooperen en la realización del delito ya sea en su preparación o en su ejecución como acto sin el cual no se hubiera podido cometer es necesario indicar acá que estos actos necesariamente esta cooperación necesariamente debe tener una incidencia enorme sin el cual esta cooperación no permita que los otros actos que son necesarios para poder realizar o guardar la conducta en el tipo penal pues sin estos sin esta cooperación que determinada persona facilite o proporcione a otras para la consumación del hecho no se sería capaz de revisarse en eso por ejemplo si existe una estructura un grupo de personas que ha planeado el realizar un robo a un banco y dentro de ellos cada uno cada una de las personas que integra esa estructura o grupo feminista juega un papel de su importancia el que una persona pueda facilitar a este grupo planos del sistema de los cuales integra la seguridad del banco facilitarle contraseñas para ingreso a la bodega facilitarle el protocolo de seguridad que pueda tener el banco de tal cuenta que asegure efectivamente que las otras personas que integran la estructura pues tengan la facilidad de vulnerar la seguridad que en algún momento se ha establecido para proteger esos bienes sin esta información pues no hubiese sido posible aunque esta persona efectivamente en el momento del hecho no se encuentre presente pero si la cooperación o el apoyo que pudo proporcionar a la estructura hizo posible que se pudiera realizar esta actividad delictiva la 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 Gracias. Bien, me hacen un par de consultas y me agradezco ahí, solo le voy a permitir un instante que solicitarle al compañero que me asiste en la clase, verificarme la calidad del audio. Aquí tenemos un poquito de inconveniente y no se sube a la señal que tengo o al micrófono que estoy utilizando, por favor, avisarme. Compañeros, sé que el correo que se les ha facilitado es para que se comuniquen directamente, para que en cualquier momento tienen alguna inquietud, pues sea fácil poder resolverlo andándome la inquietud que tienen. Bien, y como se había indicado en clases anteriores. Sí, bien, gracias compañero Dona por la audiencia. Bueno, pues se los vuelvo a indicar, la presencia que ustedes deben tener dentro del curso es específicamente en el momento en que realicen la evaluación. Y el mandarme la asistencia, pues, únicamente en algún momento me puede crear un poquito de distracción al momento de revisar la clase. Lo cual sería conveniente evitar enviarla porque la asistencia que les voy a interesar es específicamente al momento de poder revisar la evaluación correspondiente. Entonces, la teoría que aparece en pantalla, a la cual si se le ha dado nuestro código en algún momento, reconoce o le da mayor importancia, esta es la teoría en cuanto al dominio del hecho. Al indicar que se va a tener como autor a la persona que efectivamente encuadre su conducta a través de los distintos supuestos que establece el artículo 35 para poder realizar o concretar un acto de los cuales, pues, existen múltiples supuestos jurídicos contenidos en la norma penal. Bueno, en virtud que la teoría del dominio del hecho establece que efectivamente debe ser considerada como autor solo las personas que efectivamente tienen el poder de decisión, poder para poder actuar y encuadrar la conducta. Y, por lo tanto, obteniendo un resultado dañoso o de lesión al distinto bien jurídico tutelado. Bien, existe otro grado de participación dentro de la ejecución de los hechos constitutivos de delito y en ellos, pues, aparecen los cómplices. En el momento que veamos los supuestos dentro de los cuales la ley penal establece quién debe ser considerado ¿Quién debe ser considerado como autor y como cómplice? Pues, en algunos momentos sí existe algún punto en el cual nos pueda crear confusión, pero al analizar las distintas teorías que nos ayudan a diferenciar a una persona que es considerada como autor y a una persona considerada como cómplice, vamos a ver que existen matices o características muy particulares para poder diferenciar a una de otra. Es interesante la nota que aparece en la diapositiva al indicar que únicamente puede ser considerado como autor a la persona que se le puede imputar un hecho como su hijo. Un ejemplo que podríamos indicar acá un caso tal es el caso de darle los nombres sin embargo, él no quiere ser responsable, no quiere que las consecuencias políticas recaigan. y entonces dentro de la fase que tiene cada la teoría del delito la cual es denominada fase intercriminis o busca a una tercera persona denominada a Luis indicándole contra la vida de Luis rencilla incompleto tanto Pedro va a eliminar a Luis dándole incitando incitando a causar esta persona se logra tener un alterión en el estado normal y de conciencia de este señor Luis el miedo por el temor que otra persona le haga daño y el el interés el interés propio era de Juan le darle muerte a Pedro dar cuenta la persona a quien se le puede imputar un hecho como autor en este caso sería el señor denominado Juan porque él inicialmente es quien posee ese interés de eliminar físicamente a Pedro el interés de Luis no es un interés directo por lo tanto si bien es cierto existió la ejecución de los actos caricatados como delito pero el autor intelectual o autor inicial de esta trama que estamos tratando de explicar es el señor denominado Juan en virtud del interés que poseía el hecho es considerado como propio dentro de los autores entonces vamos a indicar que la doctrina hace una diferencia en tres clases de autores la primera es denominada un autor directo indica que autor directo realiza personalmente el hecho la descripción de cada tipo penal se personifica por esta persona realiza el hecho personal hay otra forma de autores o clase de autores que se llama mediata desde este punto de vista el autor mediato solo puede ser quien según su contribución objetiva domina el desarrollo del hecho de acuerdo a su voluntad y hay una última en la cual se indica una coautoría en esta coautoría existen diversas personas existen varias personas que encuadran su conducta a un penal y cada una de ellas contribuye en cierta medida a la ejecución del acto constitutivo del y existe una última la cuarta llamada accesoria cuando indican que varias personas provocan un resultado tipo independientemente una de la cual se convierte en personas vamos a hablar de los cómpicos la ley también está dentro de los indica son cómplices primero quienes animaren o alentaren en su resolución de cometer un delito si revimos el artículo 36 en el número del segundo indica quienes ejerzan o inducen directamente otro a ejecutar al indicar quien animare o alentar a cometer un delito el indica se intusca estamos hablando de una acción de poder podría indicarse efectivamente existe un poder directo inmediato sobre otra persona de tal cuenta que pueda forrarlo a cometer determinado delito cuando un cómplice solo es quien animare o alentar a otro en su resolución de cometer un delito pero este ánimo es muy difícil de probarlo en la práctica dar cuenta que va a depender qué tipo penal es el que se va a restablecer si efectivamente se puede o no probar y ganar o entrar a una persona porción delito es muy importante que veamos en este no debe haber sido encaminado es decir no debe haber sido iniciado a través de ningún acto dentro de la ejecución del delito debe estar dentro de la clase de planeación segundo cometieron su ayuda o después de cometido el delito este segundo también tiene un parecido con el supuesto número 3 del artículo 36 al indicar quienes cooperan a la realización del delito ya sea en su preparación o en su ejecución con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer la promesa de ayuda o cooperación es posterior al delito porque el prometerle o cooperarle pero con actos sin los cuales no se podría realizar el delito entonces el grado de participación sería muy distinto dejaría de ser cómplice y pasaría a ser autor en el numeral tercero indica quienes proporcionar informes o suministrar medios adecuados para realizar el delito estos informes proporcionados de igual cuenta no deben tener el impacto de ser estrictamente necesarios para cometerlos y el cuarto quienes sirvieran de enlace o actuaran como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia del delito y Gracias. La señal se va, pero ¿qué tipo de problemas? Se le presenta a cualquier persona, en especial cuando estamos utilizando un servicio de internet, para una empresa que en algunos momentos falla. Lo bueno es que tenemos las grabaciones para poder en algún momento volver a analizarlas y estudiarlas, lo cual en estos momentos mi gente nos está sirviendo para poder orientar en algún momento, o de alguna forma, pues, el estudio. Bueno, reportan que en algún momento sí, la señal se ha quedado un poquito pausada, pero se recobra nuevamente. Entonces, analizado lo anterior, autor, la ley penal establece las formas en las cuales se puede considerar a una persona como autor. El autor mediato, entonces, indicamos que es el grado de participación, que se puede, esto es doctrinario, que se puede considerar a una persona que puede ser considerado como autor, siempre y cuando las circunstancias en las cuales pueda planear o ejecutar el delito, sea en un interés propio. La coautoría, como indicamos, la forma en la cual un hecho constitutivo delito, pues, ha sido realizado a través de varias personas, dentro de las cuales cada una ha tenido un grado de ejecución, pero en su conjunto encuadran su conducta a un tipo penal descrito en la ley penal material. Las formas de participación en el delito, existe la inducción, la animación o el aliento, la cooperación y la presencia en la ejecución del previamente concertado. En cuanto a la teoría de la pena, en cuanto a la teoría de la pena, sí, necesariamente debemos analizarla detenidamente. En virtud que el entender perfectamente que la pena es una consecuencia contenida en la norma jurídica, nos va a permitir poder realizar en algún momento una defensa técnica más efectiva en el ejercicio de la profesión. Y en virtud que la pena tiene varios principios postulados y características que hacen necesario poder analizar y que entran dentro del análisis jurídico que debe realizar el abogado en el ejercicio de la profesión como parte de una tesis que debe presentar para poder realizar una defensa técnica eficienta. Bueno, vamos a iniciar indicando que la pena dentro de su definición proviene del latín poena, la cual tiene como etimología poena, pero se define como la condena, la sanción, la punición que el juez o el tribunal impone según lo estipulado por la legislación o la persona que ha cometido un delito o una infracción. La pena entonces es la privación o restricción de bienes jurídicos impuestos conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales culpables de una infracción penal. Esto lo indica Eugenio Cueho Caló. Pues entonces el latín poena se deriva de latín, pero tiene como etimología el indicar que pena debe ser una sanción, un castigo, una condena, una punición, una imposición de vejámenes como consecuencia de la actividad delictuosa que tiene una persona o de la conducta que ha tenido una persona y que en algún momento puede encuadrarse dentro de la norma penal como un tipo penal específico. La pena tiene varias funciones. Una de las funciones que tiene la pena es un efecto disuasivo. Para poder explicar qué funciones tiene la pena es importante contestar tres interrogantes. Primero, ¿cómo se va a justificar la pena? ¿Por qué se da la pena? Y dentro de esta respuesta vamos a hablar de estos principios que aparecen en la diapositiva. ¿Qué justifica la pena o por qué se da la pena? La pena se va a dar como una legítima consecuencia de un actuar que en algún momento puede ser considerado como encuadrado dentro de un tipo penal. Y de encontrarse los elementos positivos del delito, los cuales analizamos en la sesión anterior, tendrá como consecuencia una retribución o una pena. Se da cuenta que únicamente el Estado es el ente encargado de poder crear los supuestos penales, aplicar estos supuestos penales con base al principio de legalidad y poder, como legítima consecuencia de un proceso penal, aplicar una sanción o retribución, que sería la pena. Esto dentro de las facultades que tiene el Estado del Dios Pumiento. Entonces, es importante volver a analizar el principio de legalidad en virtud que la legalidad va a ser el parámetro dentro del cual el Estado puede realizar una correcta aplicación de la justicia sin poder salirse de lo que establece la norma, sin poder aplicar penas fuera de lo establecido en la norma o de forma análoga y como una garantía para el sindicato, a que efectivamente el Estado únicamente puede actuar en base a lo que ha indicado la ley penal material. La siguiente pregunta es ¿cuándo es necesario castigar? La necesidad de castigar entonces tiene el Estado como forma de obtener un correcto equilibrio porque al haber realizado a una persona o ajustado a su actuar o conducta a un supuesto penal pues existe una variación a la perfecta armonía social por lo cual es necesario que el Estado recobre nuevamente recobre nuevamente este estado de equilibrio necesariamente entonces el Estado debe imponer una pena como consecuencia jurídica del actuar de una persona pero esa pena debe estar provista del principio de proporcionalidad en virtud que el derecho penal es un derecho en un ente represivo pero las nuevas corrientes del derecho penal indican que es necesario el poder no sólo reprimir y castigar la antijuricidad de los hechos sino que es importante prevenir que esos hechos se realicen y sobre todo rehabilitar a la persona que ha sido penada o que ha sido castigada castigada de tal cuenta que debe existir una proporción en relación al daño causado y a la pena impuesta y bien es cierto el derecho es evidente represivo el derecho penal es represivo pero debe manejarse esa circunstancia al momento de aplicarse la pena debe ser proporcional al daño causado el principio de necesidad de la misma cuenta indica que el estado no sólo tiene la facultad de realizar tiene la función de poder realizar la imposición de una pena como consecuencia legítima de un hecho constitutivo de ley ¿cómo debe configurarse el cumplimiento de la pena en el proceso penal? y esa respuesta la vamos a obtener a través del principio de oportunidad ¿cuándo es correcto realizar la aplicación de una pena? y podemos indicar que la aplicación de la pena únicamente es oportuna cuando a través de un proceso penal se han realizado las diligencias necesarias y se ha podido comprobar o verificar que una persona sindicada de un hecho es responsable del mismo por lo tanto constituye un principio de garantía y debido proceso y es el momento oportuno entonces para poder aplicar una pena y el último principio es el principio de humanidad tiene estrecha relación con el principio de proporcionalidad en virtud que si bien es cierto la pena es un castigo también por la teoría reciente el derecho penal indica que el derecho penal y la pena deben ser orientados a ser rehabilitadores y preventivos por lo tanto humaniza la pena que se aplica para cada caso tratando efectivamente no solo de reparar el daño causado sino de prevenirlo y rehabilitar para entregar nuevamente a una persona que sea hecho acreedor a la mente nuevamente a la sociedad para que sea una persona productiva las características que contiene la pena vamos a indicar que la primera característica es de castigar lo que pretende la pena es el sufrimiento de la persona que ha sido después de un proceso penal declarada como responsable del miedo se da cuenta que se ponen ciertas restricciones a los bienes jurídicos fundamentales que tiene esta persona cuáles son estos bienes jurídicos que pueden ser objeto de castigo el primero es la vida el segundo es su libertad y el tercero su patrimonio esta esta característica de castigo corresponde a la naturaleza propia de la pena que es de ser una consecuencia jurídica pero de carácter evidentemente represivo por parte del Estado la segunda característica es la naturaleza que posee la pena podemos indicar que la pena es aplicada única y exclusivamente por el Estado a través de los órganos que el mismo Estado ha facultado para poder realizar la imposición de la meta se da cuenta que la naturaleza de la pena debe ser considerada como naturaleza pública la siguiente característica es que es una consecuencia jurídica en virtud que la ley penal material establece presupuesto establece una estructura lógica de la norma jurídica en el cual se establece un supuesto que es la conducta que el legislador ha tenido como prohibido y la pena que es la legítima consecuencia del encuadrar esa conducta al tipo penal la siguiente característica es que la pena debe ser de carácter personal el sufrimiento castigo o retribución que la ley contempla que la ley penal contempla no puede ser impuesta a una persona distinta a la que ha cometido un delito es de carácter personal la pena no puede heredarse como en el derecho civil la pena no puede transferirse por ninguna forma ningún medio tal y como lo indicas es una condición estrictamente personal la siguiente característica debe ser determinada debe ser determinada en virtud de que debe establecerse claramente cuál es la pena imponerse cuál es la pena que debe sufrir una persona sindicable siguiente característica debe ser proporcionada proporcionada esto de que la pena debe ajustarse o debe ser una legítima consecuencia de un hecho y bien es cierto nunca lograremos tener un equilibrio perfecto al aplicar una pena o no puede reducirse perfectamente debe ser estrictamente en relación al daño causado la siguiente característica es que la pena debe ser flexible porque la misma ley penal faculta al juez para poder imponer una pena dentro de un parámetro de variabilidad entre un mínimo y un máximo de la pena la siguiente característica es que debe ser ética y debe ser moral algo bien importante también que debemos no olvidar en relación a la pena es la naturaleza y los fines la naturaleza entendiéndolo como fuente o ser de de donde emana algún instituto debemos indicar que la naturaleza jurídica de la pena es de naturaleza pública y que sus fines evidentemente es castigar o reprimir una conducta como consecuencia de un injusto penal y según la nueva tendencia el poder prevenir y rehabilitar al delito vamos a analizar también la la clasificación de las penas y la clasificación de las penas se puede estudiar desde varias aristas la primera atendiendo al fin que se propone alcanzar atendiendo al fin que se propone alcanzar vamos a indicar que se pueden clasificar en intimidatorias correccionales o eliminatorias intimidatorias porque trata de de poder tener impacto en la psiquis de las personas de tal cuenta que puedan en algún momento lograr un efecto disuasivo que lograr tener un impacto emocional en el cual las personas no quieran delinquir por temor aunque en algún momento la ley penal pueda imponerles unas penas o un castigo como retribución de su actual es es correccional cuando la pena es aplicada como consecuencia de un actuar y es eliminatoria cuando tienen por objeto eminentemente eliminar físicamente a una persona al hablar de una pena de muerte en virtud que por la circunstancia de peligrosidad y de incorregibilidad que pueda existir en algún momento en relación a una persona otra forma de analizar la pena o de clasificarla es atendiendo a la materia sobre la que recae el bien jurídico que oprían o corrigan existen penas capitales específicamente hablando de la pena de muerte penas privativas de libertad cuando hablamos de penas privativas de libertad estamos hablando específicamente de la pena de prisión y de la pena de arresto existen penas restrictivas de libertad entre las cuales podemos indicar que estamos hablando de que se restringe la actividad de las personas limitándolos a poder concurrir a determinado lugar limitándolos a recibir en un lugar determinado como consecuencia de su actividad penas restrictivas de derechos las cuales tienen por objeto limitar un derecho que puede en algún momento tener una persona como consecuencia del actuar que ha tenido y del tipo penal que ha manifestado con su conducta existen penas pecuniarias que les afecta estrictamente el patrimonio y estas se manifiestan a través de la imposición de multas y penas inflamantes o aflictivas estas penas inflamantes o aflictivas pues únicamente quedarán en la memoria y en los libros en virtud que estas penas aflictivas tenían como objeto de poder dañar y lesionar permanentemente a un ser humano o a una persona tal del caso que en la antigüedad se imponía este tipo de penas colocándoles marcas con fierros tal y como se hacen con los animales comiantes atendiendo a la magnitud que puedan tener existen penas fijas o rígidas penas variables y penas mixtas atendiendo a la importancia o modo de imponerla vamos a poder analizar que existen penas principales y penas accesorias en esta misma cuenta nuestro código penal en el artículo cuarenta y uno establece qué debemos entender o cuáles son las penas principales y estas son clasificadas como pena de muerte pena de prisión pena de arresto y multa pena de prisión pena de muerte vamos a indicarla según lo que establece el código penal en el artículo la menciona del artículo cuarenta y uno pero la desarrolla en el artículo cuarenta y tres indica que la pena de muerte tiene carácter extraordinaria sólo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará después de agotarse todos los recursos legales es la eliminación física de una persona como consecuencia de sofrir en un tipo penal no podrá imponerse la pena de muerte por delitos políticos segundo cuando la condena se funde en presunciones tercero a mujeres cuarto a varones mayores de 70 años y quinto a personas que de traición haya sido concedida bajo esa condición en cuanto a la aplicación de la pena de muerte debemos indicar que existen tratados internacionales específicamente el pacto de San José en esos momentos pues tiene de alguna forma de alguna forma limitada la aplicación de esta pena en cuanto a la pena de prisión es la privación de libertad que pueda tener una persona como consecuencia de una sentencia en la cual se le impone e indica el artículo 44 pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto su duración se extiende desde un mes hasta 50 años tres cosas muy importantes entonces para poder analizar primero que la prisión limita la libertad personal de las personas restringe esa libertad la segunda es la temporalidad la duración que puede ser desde un mes hasta 50 años y la tercera que debe ser cumplida en centros de privación distintos las de arresto el arresto se estipula el artículo 45 e indica la pena de arresto consiste en la privación de libertad personal hasta por 60 días se aplicará a los responsables de faltas y se ejecutarán lugares distintos a los de cumplimiento de la pena de prisión entonces el arresto también constituye una privación de la libertad personal ¿qué debemos analizar en este caso? debemos analizar que el arresto se va a aplicar se va a aplicar a los responsables de las faltas el tiempo de duración del arresto puede ser desde un día hasta 60 días y el lugar en cual se va a realizar el cumplimiento de esta pena pues debe ser muy distinto a los lugares en donde se va a realizar el cumplimiento de la pena de prisión otra pena principal entonces es la multa la multa la vamos a encontrar regulada en el artículo 52 e indica que debe tenerse como multa artículo 52 multa la pena de multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que el juez fijará dentro de los límites legales que bien jurídico afecta entonces la multa afecta el patrimonio en virtud que debe ser un despojo que se impone el patrimonio consistente en una cantidad de dinero es importante indicar que que la multa tiene un plazo para poder pagarse en algún la ley penal establece que la multa puede ser en algún momento prorrateado y que existen parámetros dentro de la ley para poder aplicar una conmuta o una conversión a la inversión dentro de la clasificación dentro de la clasificación de las penas también tenemos las penas accesorias las cuales las indica el artículo 42 al indicar que son penas accesorias la inhabilidad la inhabilitación absoluta la inhabilitación especial el comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito la expulsión de extranjeros del territorio nacional el pago de costas y gastos procesales la publicación de sentencia y todas aquellas que otras leyes señalan nuestra misma ley penal establece en artículo 56 que hemos que comprende la inhabilitación absoluta pues la inhabilitación inhabilitación absoluta puede suspender todos los derechos políticos la pérdida de un empleo o cargo que el penado ejercía aunque este pudiese provenir de de elección popular sin embargo si es impuesta esta pena accesoria pues no importaría esa circunstancia indica el artículo 56 inhabilitación absoluta primero la suspensión de los derechos políticos es decir no se puede ejercer entonces en algún momento un cargo público segundo la pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía aunque proveniera de una elección popular cuáles son los cargos que provienen de elección popular todos aquellos que han sido adjudicados posteriores a una elección popular y en la cual se me admite el ejército del derecho del sufragio ejemplo alcaldes diputados presidente y vicepresidente tercero la incapacidad para obtener cargos empleos y comisiones públicas cuarto la privación de derechos de elegir y ser electo quinto la incapacidad para ejercer la patria potestad y ser tutor o protutor y el artículo 57 establece presupuestos de inhabilitación especial que indica artículo 57 la inhabilitación especial consistirá según el caso primero en la imposición de alguna de las inhabilitaciones establecidas en el inciso en los distintos incisos del artículo que antecede segundo en la prohibición de ejercer profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización licencia o habilitación bien eso en su parte conducente en cuanto al comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito pues esto el comiso debe entenderse como la pérdida a favor del estado de los objetos que provengan del mismo delito y eso lo encontramos regulado en el artículo 60 del código penal al indicar lo siguiente comiso consiste en la pérdida a favor del estado de los objetos que provengan de un delito o una falta y de los instrumentos con que se viene cometido en el tercer párrafo indica que el comiso procederá únicamente en caso de que el juez o tribunal competente no declare la extinción de dominio conforme a la ley de la materia la expulsión del extranjero del territorio nacional pues también es considerada como una de las penas accesorias por supuesto que esta expulsión del extranjero del territorio nacional primero que la persona la cual se le impone la pena debe tener esa condición de extranjero y segundo esto se hace posterior al cumplimiento de la pena que se ha impuesto en el territorio nacional pago de costas y gastos previsuales en virtud que es necesario poder poder adjudicarle ese tipo de cargas toda vez que la actividad de desenvolvimiento del proceso penal deviene únicamente como consecuencia de la conducta que en algún momento una persona pues realizó y que se ajustó a un tipo penal de no haberse realizado el aparato estatal no se hubiese podido poner en marcha entonces necesariamente debe imponerse el pago de costas procesales la publicación de las sentencias la publicación de la sentencia se impone principalmente en delitos contra el honor porque los delitos contra el honor tales como la la calumnia la infuria o la difamación en este caso se hace a través principalmente de medios de infusión masivos cuáles devienen en una lesión a la honra devienen en el desprestigio y al estado de la dignidad e integridad de la persona entonces de la misma cuenta la publicación de la sentencia en algunos casos pues viene a paliar esa la forma en la que fue denigrada la dignidad de las personas y si el juez por las circunstancias muy particulares considera que a través de la publicación de la sentencia pues se puede reparar el honor y la honra de las personas pues debe así así indicarlo a su resolución el artículo 61 indica publicación de las sentencias la publicación de la sentencia es pena accesoria a la principal que se impongan los delitos contra el honor a petición de los defendidos o de sus herederos el juez a su poder prudente arbitrio ordenará publicación de la sentencia en uno o dos periódicos de los de mayor circulación de la república a costa del condenado o de las solicitudes subsidiarias cuando estime que la publicación puede contribuir a reparar el daño moral causado por el delito indica el artículo también que en ningún caso podrá ordenarse la publicación de las sentencias cuando afecte a menores o a terceros y también se van a imponer como penas accesorias todas aquellas que otras leyes así lo señalan debemos también analizar por esta semana los concursos del delito debemos hacer una diferenciación de lo que en algún momento podemos encontrarlo con un concurso pero denominado concurso de normas en el que en algunos casos una conducta inicialmente puede ser encuadrada en dos supuestos que establece la ley lo cual en algún momento nos tiende a crear una conclusión al pensar que una conducta puede ser constitutivo de dos delitos regulados de forma distinta lo cual en algún no es cierto en virtud que lo que tendremos en este caso sería un concurso aparente de normas porque la aplicación es aparente porque la aplicación de una tiene como efecto la exclusión de la otra no podemos aplicar dos supuestos o dos tipos penales distintos a una misma conducta realizada por una persona ahora en cuanto al concurso de delitos vamos a indicar que existen dos tipos de concurso existen cursos un concurso ideal y una forma de realizar los supuestos penales denominado delito continuado bien solo debemos indicar que previo a poder desarrollar este tipo de concurso es importante que clasifiquemos los delitos en la forma en la que se van a los que la ley penal los ha clasificado y vamos a indicar que por su gravedad las transgresiones a la ley se van a clasificar dependiendo de la gravedad que poseen cuando la transgresión a la norma jurídico penal es un impacto mayor pues grave vamos a denominar los delitos específicamente y cuando la transgresión es leve no tiene una relevancia trascendental en la vida jurídica la vamos a denominar como falta por su estructura los delitos también se van a clasificar en simples y complejos un delito simple va a ser un delito que su estructura pues solo contempla un supuesto o una hipótesis y un delito complejo es aquel delito en el que en su estructura presenta más de dos supuestos dentro de los cuales se puede encuadrar esta actividad por el resultado que poseen los delitos podemos clasificarlos en delitos de daño y de peligro y delitos espontáneos y delitos permanentes por la ilicitud de motivación que tienen pueden ser que sean delitos comunes o delitos políticos por la forma en la que se van a realizar o la forma de acción pueden ser delitos de de comisión o sea delitos de realización o delitos de omisión y por la gravedad de la voluntariedad pueden ser delitos dolosos culposos o en algún momento delitos pre-preintencionales entonces el actuar de las personas en algún momento puede hacer que constituya múltiples delitos y entonces nace la necesidad de poder realizar esa conducta y de poder determinar la forma en la que se va a realizar una imposición de las penas es por ello que es importante poder analizar y estudiar los concursos del delito como lo estipula el artículo 69 y 70 del código penal al regular los concursos reales y concursos reales el concurso real también es llamado concurso material y el concurso ideal es llamado concurso formal vamos a darle lectura a lo que establece el concurso real e indica al responsable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que cumpla sucesivamente principiando con la más grave pero en el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración si todas tuvieran igual duración no podrá exceder del triple de la pena el máximo sin embargo en ningún caso podrá ser superior a 50 años de prisión a 200 mil quetzales de multa esos dos supuestos son las excepciones hasta ahí sería donde llegamos en cuanto a los delitos no pudiendo exceder a 50 años de prisión y a 200 mil quetzales de multa entonces debemos indicar cómo vamos a aplicar primero esto se va a aplicar cuando existe pluralidad de delitos el artículo 69 establece claro al responsable de dos o más delitos no es solo un delito dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a la infracción que haya cometido y cómo se le van a imponer todas las penas bien tuvo que haber realizado distinta actividad o que distinta actividad permitió el poder encuadrar esa actividad o esa conducta a un tipo penal por lo tanto debe realizarse la imposición de todas las penas bien una persona llamada Juan tiene un arma de fuego ok la semana el mes pasado realizó un robo bien inicia el aparato estatal a través de la prevención policial a darle seguimiento a esa actividad eso fue el mes pasado en la semana pasada él le dio muerte a una persona bien esta semana también nuevamente realizó otra actividad puso puso a la venta el teléfono celular que había robado el mes pasado a través de una plataforma de redes puso a la venta y una persona que se vio atraído por el teléfono tuvo interés le realizó un depósito y esta persona nunca más volvió a contestar a través de su cuenta se quedó con el dinero y ya no se supo nada más de obviamente esta persona tiene un tipo de pensamiento y de actuar que venía un pedente criminal pero las conductas que realizó se encuadran en tipos penales distintos y es por ello que se impuso al momento de que esa persona fue sorprendida procesada a él se le tendrían que imponer cada una de las penas porque en el primer caso realizó o encuadró su conducta a través del delito de robo en la segunda a través de un homicidio y la tercera a través de un estado se da cuenta que va a ser juzgado por cada uno de estos delitos y la pena imponerse va a ser de una forma sumatoria se da cuenta que puede ser juzgado y penado por todos los delitos en el concurso ideal indica el artículo 70 concurso de diálogo formal en el caso de que un hecho constituya dos o más delitos nuevamente está hablando de la pluralidad de delitos o cuando uno sea medio necesario para cometer el otro únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción aumentada hasta en una tercera parte existe pluralidad de delitos pero cuando uno de los delitos sea medio necesario para cometer el otro únicamente se impondrá la pena que tenga señalada mayor delito muy bien una persona que desea ingresar a la vivienda de otro porque tiene conocimiento que tiene una caja fuerza y tiene una suma de dinero considerable y esta persona quiere apropiarse esa cantidad de dinero que no le corresponde pues inicia un proceso de planeación dentro de la fase de intercrimine bien dentro de la plaza dentro de la planeación empieza por falsificar una llave para poder ingresar a la vivienda está encuadrado su conducta antipopenal específico muy bien por el temor de ser descubierto adquiere un arma de fuego para poder defenderse y reperer un ataque en algún momento determinado empieza la consumación del delito hace uso de la llave para poder ingresar la llave que ha fabricado ingresa al domicilio sustrae la caja fuerte con la cantidad de dinero y en ese momento el dueño de la vivienda aparece como existe causa de justificación esa persona el dueño de la vivienda pues trata de repeler al intruso pero el intruso se le adelanta y le dispara en el pecho y muere bien si bien es cierto las conductas pueden ser encuadradas en tipos penales distintos pero el ingresar a la vivienda a través de una llave falsa es el medio para realizar un robo robo agravado por estar utilizando arma de fuego se puede guardar también como robo agravado pero el haberle dado muerte a otra persona eso hace que el delito mayor sea delito menor sea subsumido o absorbido por el delito mayor y esta cuenta que la actividad delictiva sin ser finicia desde la penación hasta el momento en el que le da muerte al dueño del domicilio el delito por el cual sería juzgado sería por homicidio porque es el delito que tiene una pena mayor la actividad se considera dentro de la misma toda la actividad se considera como una misma conducta que tuvo como consecuencia un delito el cual por ser de mayor gravedad únicamente por esto sería juzgado en el delito continuado lo que se da acá es que la actividad delictiva se realiza a través de la lesión a un mismo bien jurídico tutelado pero el momento de ejecución del delito se da en momentos distintos de forma fraccionada ejemplo el hurto que realiza un cajero de un banco de sustraer periódicamente una suma de dinero o el cajero o la persona que atiende un centro de distribución de gasolina que a cada cada día él sustrae una cantidad pequeña del dinero no entrega la cuenta en su totalidad lo cual pues aparentemente de forma desapercibida ha estado impune pero la ejecución del delito se da sobre el mismo bien jurídico solo que de forma distinta sin embargo sobre el mismo bien jurídico la actividad se considera una sola aunque esté en momento distinto porque la actividad únicamente ha sido pausada o fraccionada para poder evitar ser descubierto este puesto señores estudiantes después de esta sesión debemos responder a las siguientes interrogantes la primera interrogante que debemos responder debe estar en día cuál es la definición de autor según la doctrina y según la ley número dos definición de cómics número tres teoría del dominio del hecho número cuatro teoría de accesoriedad en la ejecución del hecho número cinco definición de pena número seis clasificación de las penas principales según el código penal guatemalteco vamos para el número ocho número ocho clasificación de las penas accesorias según el código penal guatemalteco número nueve definición de concurso real del delito número diez definición de concurso ideal del delito creo que por ahí salté una pregunta el tema creo que fue la número cuatro teoría de la accesoriedad de la ejecución del derecho principios que informan la teoría del derecho penal que era la número seis señores estudiantes debemos realizar un análisis doctrinario profundo hay varias varios estudiosos del derecho que han escrito acerca de esto en particular caso del doctor Carlos Caguapé y de los muy reconocidos doctores Francisco de Matavela y Héctor Aníbal de León Velasco porque es importante integrar ahí las distintas doctrinas que ellos han escrito y que se han plasmado a través de sus obras para poder encontrar de mejor forma cada uno de estos de estos cuestionamientos que se plantean cada una de las semanas que nuevamente les indico que estamos en total disposición de servirles cada uno de ustedes a través de los cuestionamientos que se hacen llegar al correo que se les ha facilitado como medio de comunicación indicándoles nuevamente que agradezco el tiempo por haber estado en esta sesión y espero que podamos reunirnos la próxima semana a través de este medio muchas gracias señores estudiantes por su atención a través de esta sesión